Un voraz incendio en cercanías del hospital de Meysen ha tenido en alerta al menos a tres estaciones de bomberos de la capital del país. En el sitio está Juan Carlos González. Juan, ¿cuál es la situación en este momento? Buenas tardes. Claro que sí, Vilma de Televidentes, muy buenas tardes. Hasta ahora nos encontramos en el sur de la ciudad, ubicados en la carrera 18 con calle 60, donde se registró un voraz incendio y todavía sigue siendo atendido por el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Hasta el momento el reporte son de 14 viviendas afectadas. Más de 500 personas han sido evacuadas del sector, incluso personas que están en el hospital de Meysen. No se han registrado obviamente personas lesionadas, pero sí algunas fueron atendidas por inhalación de humo. Para entregar el primer reporte, vamos a hablar en este momento con la directora de Bomberos de Bogotá, que nos entrega el primer reporte preliminar. Directora, en momento de esta hora en directo para RTDS Noticias. ¿Qué reporte tenemos de este incendio y qué causas han podido identificar? Buenas tardes. Sobre las 12.56 de la tarde recibimos varias llamadas a través de la línea 123, donde la ciudadanía nos reporta un incendio estructural de gran magnitud en la localidad de Ciudad Bolívar, detrás del hospital de Meysen. De manera inmediata, nuestro centro de coordinación y comunicaciones activa cuatro estaciones de bomberos, Candelaria, Kennedy, Bosa, Central, Restrepo, más de cuatro grupos especializados, materiales peligrosos, SAR, investigación de incendios y el apoyo de GOVE y logística. En este momento, contamos con la instalación de uno de los PMU, con el apoyo de la alcaldía local y varias entidades del distrito. Estamos determinando causa y origen. Estamos finalizando la extinción del incendio y posterior a esta labor, realizaremos el análisis de qué pudo ocasionar el incendio. ¿Cuántas personas evacuadas, directora, hasta el momento? Más de 500 personas evacuadas, contando con el personal que estaba y los pacientes del hospital de Meysen. Esperamos seguir actualizando la información y 40 predios posiblemente afectados. ¿Quiere decir que con IDIGER van a hacer la revisión? ¿Continúan nuevamente atacando el fuego y seguirán trabajando en la zona? Claro, seguimos en la extinción del incendio, más de 66 bomberos, más de 19 máquinas extintoras, máquinas de altura, carro tanques apoyando la labor y pues en el puesto de mando unificado determinando las causas y el análisis de toda la emergencia. Directora, muchísimas gracias por atender hasta ahora RTBC Noticias en vivo. Entonces, continúa obviamente la atención de incendios. Hay muchas bodegas de llantas. Esta es la preocupación que tiene el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Como ustedes acaban de escuchar, más de 14 máquinas de bomberos, más de 65 oficiales de bomberos que están trabajando en la zona y pues espera obviamente en el menor tiempo posible poder conjurar esta gran conflagración. Desde el sur de Bogotá, Juan Carlos González, RTBC Noticias, Conectados 24-7.